Mucho se ha hablado y escrito sobre el caso de Andrey Chikatilo, el carnicero de Rostov, pero lo cierto es que aún no se sabe toda la verdad. Entre 1978 y 1990, la población de la ex Unión Soviética estuvo aterrada por un supuesto maníaco que torturaba y asesinaba niñas, niños y adolescentes de formas horrendas. Los cadáveres aparecían apuñalados y destripados, principalmente en los bosques ubicados en las cercanías de las líneas ferroviarias, aunque también en otros lugares, como el Parque de los Aviadores, en Rostov del Don y Territorios Valdíos. En las calles de Rostov no se hablaba de otra cosa que no fuera del asesino que llevaba años asolando la zona, aunque el rastro sangriento podía seguirse desde los Urales y los alrededores de Moscú a San Petersburgo, Tashkent, Krasnodar y Saporosie. Por medio del boca a boca, se describían detalles realmente espantosos sobre los crímenes, a pesar de que no había pistas sobre quién podía ser el responsable. Poco y nada se podía hacer si las mismas autoridades se desentendían del tema. Los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, tampoco informaban nada al respecto, y se limitaban a repetir una y otra vez los discursos de sus líderes, además de largos informes sobre los supuestos avances y logros de un sistema político que estaba en plena decadencia. Pero lo cierto es que las autoridades de la ex Unión Soviética estaban perfectamente al tanto de lo que estaba ocurriendo. Estaban tras la pista de un terrible asesino en serie, aunque tardaron años en reconocerlo. De acuerdo a su lógica, aquello solo ocurría en países capitalistas, como Estados Unidos. No podían estar más equivocados. La policía soviética se vio obligada a llevar a cabo la mayor cacería humana de su historia, la cual estuvo plagada de errores garrafales. Los pobres recursos con los que juntaban para la investigación, sumado al hecho de que los altos mandos se negaban a reconocer que un asesino de estas características estaba suelto en las calles, contribuyeron a que Chikatilo estuviera libre por más de 12 años, sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. Yavlochnoye, a principios de los años 20, era una aldea no muy distinta a otras miles de pequeñas poblaciones diseminadas por el vasto territorio de la ex Unión Soviética. Con un clima templado y una tierra fértil, era un lugar soñado para cualquier campesino. Muchos de ellos se habían asentado en el lugar, construyendo modestas viviendas, ilusionados con una vida próspera. Sin embargo, para 1930, la situación cambió radicalmente. El gobierno solicitaba gran parte de la producción agraria para alimentar a las poblaciones de Moscú, San Petersburgo y las otras grandes ciudades de Rusia central. Los graneros de Yavlochnoye y los alrededores estaban vacíos, al igual que los mataderos, y la hambruna se dejó caer de forma estrepitosa como nunca antes se había visto en toda la historia de Rusia. El principal responsable de esta situación era Josef Stalin, quien tenía el cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la ex Unión Soviética. Buscó promover la colectivización de la agricultura con el fin de aumentar la producción agrícola y crear granjas mecanizadas en gran escala. Pero muchos granjeros se opusieron a estas ideas, sobre todo los llamados kulaks, que eran campesinos con más recursos y que finalmente fueron desterrados a Siberia perdiendo todos sus bienes. Stalin, por medio de una estrategia perversa de intimidación, convenció a su pueblo de que todos aquellos que se negaban a colaborar con el régimen eran los directos responsables de la hambruna que aquejaba a gran parte del país. De esa forma, los antiguos campesinos que defendían sus tierras fueron siendo reemplazados por aquellos que trabajaban para las granjas colectivas. Stalin había triunfado, pero a un costo horroroso. Los poblados eran constantemente acosados por los soldados y la policía secreta, también conocida como el Comisariado Popular de Asuntos Internos, con el fin de recaudar todos los alimentos que pudieran cargar en sus carretas. Al mismo tiempo, millones de soviéticos morían de hambre en las calles. Tal fue la desesperación que muchos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. En este desastroso contexto, el 16 de octubre de 1936, nace Andrey Romanovich Chikatilo. La familia de Andrey era humilde. Su padre, Roman Chikatilo, era un simple campesino sin tierras, pero también un hombre inteligente que supo sacarle partido a la nueva situación y consiguió un trabajo como labrador en una de las granjas colectivas. Poco a poco, la situación parecía ir estabilizándose para la Unión Soviética, aunque aún estaba muy lejos de la prosperidad de décadas anteriores. En 1939, sin embargo, Hitler y sus tropas avanzaban hacia el este, sembrando muerte y destrucción. Stalin consiguió firmar un pacto de no agresión con la Alemania nazi, aunque sabía que esto solo serviría para ganar algo de tiempo. Dos años más tarde, en 1941, los tanques de Hitler violaron las fronteras soviéticas, dando por terminada la tregua. Roman Chikatilo, al igual que millones de hombres y mujeres de su época, fue reclutado por el Ejército Rojo y enviado al frente, pero a poco de iniciadas las acciones, fue hecho prisionero y enviado a un campo de concentración. El hambre y la miseria, sumada a las acciones bélicas, convirtieron a varios poblados en verdaderos campos de batalla. Algunos luchaban por ideales políticos, otros por comida. El pequeño Andrés Chikatilo pudo ver gente muerta y destrozada por las calles. Y cuando solo tenía 5 años, su madre le contó una aterradora historia, la cual lo marcaría de por vida. Entre 1933 y 1934, un hermano mayor de él, llamado Stepan, habría sido raptado y devorado por vecinos hambrientos. A pesar de que este hecho jamás ha podido ser corroborado, los relatos de canibalismo real en la ex Unión Soviética abundan mucho más de lo que se piensa. Algunas personas se robaban los cadáveres de las calles y los vendían en pequeñas ferias libres para el consumo. También es cierto que varias personas desaparecían misteriosamente en las zonas rurales sin dejar la menor huella. Poco había de ficticio en aquellas historias. La familia Chikatilo vivió momentos muy duros. Andrei, su pequeña hermana y su madre esperaban que Roman volviera con vida. Sin embargo, se rumoreaba que aquellos campos de concentración nazis no eran más que lugares de exterminio masivo y que las posibilidades de que se encontrara con vida eran muy bajas. Por suerte, en 1946, tras el suicidio de Hitler y la rendición de la Alemania nazi ante los aliados, Roman Chikatilo fue liberado por el ejército estadounidense y pudo volver a la aldea de Yablosnoie, junto a su familia. Pero lejos de convertirse en un héroe de guerra, todos aquellos que estuvieron detenidos en campos de concentración nazis o que tuvieron contacto con los estadounidenses pasaron a convertirse en potenciales enemigos de Rusia, según Stalin. Y aunque Roman consiguió evitar ser puesto tras las rejas, como muchos otros que fueron encarcelados por el simple hecho de volver vivos de la guerra, fue considerado como alguien que traía vergüenza a su familia. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo periodo de hambruna cayó sobre la ex Unión Soviética. Andrei Chikatilo y su hermana tenían los abdómenes hinchados y llegaron a comer hierbas y hojas cuando se sentían demasiado fatigados. Chikatilo reconocería años más tarde que probó el pan por primera vez recién a la edad de 12 años. El reclutamiento orientado a la doctrina del comunismo partía desde las escuelas. Así que como todo niño de su generación, Andrei Chikatilo debía asistir a ella. Los profesores lo recordaban como un chico sumamente inteligente y aplicado, capaz de memorizar largos textos de los libros que leía sin mayor problema. Pero también era cierto que se trataba de un joven taciturno silencioso y solitario, que no tenía ningún amigo. Sentía vergüenza por todo, incluso si necesitaba pedir permiso para ir al baño. Su voz era casi inaudible porque prácticamente murmuraba cuando intentaba comunicarse. Aquella timidez extrema pronto le trajo problemas, pues muchos de sus compañeros comenzaron a molestarlo. Lo apodaron el esqueleto, pues era sumamente delgado. Chikatilo demostró ciertos rasgos de personalidad paranoica a corta edad. Vivía con un constante grado de tensión y ansiedad, debido a que pensaba que todos sus compañeros se burlaban de él. También temía que alguien se enterara de algunos de sus secretos, como el hecho de que a la edad de 12 años aún se orinaba en la cama, o que cuando se sentaba en la sala de clases no veía absolutamente nada del pizarrón, pues sufría de una miopía severa. Sus constantes dolores de cabeza podían deberse al hecho de que forzaba demasiado la vista para leer, o bien por su pésima alimentación. Jamás consideró contar este problema a sus padres o profesores, pues pensaba que si lo trataban y le recomendaban usar anteojos, lo apodarían cuatro ojos en la escuela. Además, las condiciones económicas eran tan malas, que muy probablemente su familia no hubiese podido costear un par de gafas. Por insólito que parezca, Andrei Chikatilo comenzaría a usar anteojos recién a la edad de 30 años. El tiempo pasó y aunque el joven chikatilo seguía demostrándose como alguien reservado y desconfiado, sufrió un gran cambio físico que comenzó a llamar la atención de sus compañeras de escuela. Se había convertido en un chico alto, apuesto y fuerte, tanto que ganaba todas las competiciones que ameritaran fortaleza y destreza física, siendo apodado Andrei Sila, que significa Andrei el fuerte. Sin embargo, seguía siendo alguien sumamente inseguro, incapaz de generar amistades y mucho menos de acercarse a las mujeres. De hecho, ese sería uno de sus mayores complejos. Si con sus compañeros varones era incapaz de hilar una palabra, con las chicas simplemente se paralizaba. Las muchachas que intentaron relacionarse en vano con él, terminaron frustradas y desilusionadas ante la torpeza de Chikatilo y desistieron de sus esfuerzos. El joven Chikatilo se sentía decepcionado de sí mismo, pero en vez de enfrentar sus miedos, decidió enfocarse obsesivamente en los estudios. Leía de forma compulsiva a autores como Chekhov, Dostoyevsky y otros clásicos de la literatura rusa. Al mismo tiempo, se estaba convirtiendo en el tipo de ciudadano modelo que Stalin aprobaba. Tragaba casi sin digerir cualquier tipo de propaganda política asociada al comunismo, algo que llamó la atención de sus maestros. Se aprendió de memoria todos los nombres de los líderes del partido comunista y se le veía constantemente con textos de Marx, Engels y Lenin bajo el brazo. Y a pesar de que a los 16 años Chikatilo se sintió recompensado por su fervor ideológico, cuando fue seleccionado como director del diario mural de su escuela, algo equivalente a ser director de la revista escolar, además del importante cargo de activista para la información política, lo cierto es que cada vez se alejaba más de su entorno. Mientras él pasaba largas horas leyendo e interpretando mensajes proselitistas a favor del comunismo, sus compañeros de clase se dedicaban a salir y compartir con chicas de su edad. Poco antes de cumplir 18 años, tuvo su primer encuentro amoroso con una amiga de su hermana. Esta había ido a visitarla, pero la hermana de Andrey no estaba en casa. Estaban en el patio, a solas, y en un repentino impulso, se abalanzó sobre ella y se quedaron tendidos sobre el pasto. La muchacha no forcejeó ni se quejó, pues desde hacía un tiempo que se había enamorado de él. Se quedaron mirando unos minutos, pero no mantuvieron relaciones sexuales. De pronto, Chikatilo se puso de pie y le pidió disculpas antes de entrar rápidamente a su casa. Se sentía sumamente avergonzado de lo que había hecho, pero también decepcionado. Había eyaculado sin siquiera tener una erección. Poco tiempo después, comprobaría que aquello era mucho más grave de lo que pensaba. Chikatilo decidió autoimponerse un voto de castidad. Al mismo tiempo, dio lo mejor de sí mismo para ingresar a la prestigiosa universidad de Moscú, con el fin de estudiar derecho. Era inteligente y ambicioso, y sus maestros le auguraban un gran futuro. Cuando llegó el momento de rendir el examen de ingreso, Chikatilo tomó un tren y viajó al norte. Estuvo un par de días en Moscú, el cual solo había visto en fotografías. Su familia no había podido costear todo el viaje, así que tuvo que dormir en una estación ferroviaria. Aún así, estaba ilusionado con ingresar a la universidad y cumplir así su sueño. Pero aquello no ocurriría. Poco después de volver a Yablosnoie, recibió un comunicado que le informaba que había sido reprobado. Chikatilo quedó consternado. Todas esas largas noches de estudio habían sido en vano. Aún así, estaba seguro de que había rendido un examen brillante. En su cabeza, comenzó a rondar la idea de que había sido rechazado por culpa de su padre. El hecho de que fuese un excombatiente, que estuvo en un campo de concentración nazi y que además fue devuelto a casa, gracias a la intervención del ejército de los Estados Unidos, lo transformaba automáticamente en un potencial enemigo del pueblo. Para Chikatilo, esa mancha en su historial bastó para quedar descartado de la selección de alumnos que ingresarían a la universidad. Y aunque es probable que efectivamente rindiera un examen regular, en vista de que el viaje había sido agotador, pasó hambre y tuvo que pasar una noche en un andén de ferrocarriles, tampoco era menos cierto que el gobierno hacía seguimiento a hombres como su padre. No era descabellado pensar que había sido rechazado efectivamente porque su apellido aparecía en ciertos registros de ciudadanos vetados. Después de este desaire, decidió estudiar una carrera de técnico de ingeniería de comunicaciones, algo de mucho menor nivel a lo que él aspiraba. Se sentía tremendamente frustrado al comprender que sus sueños de convertirse en abogado se habían esfumado. A los 19 años y rompiendo con su voto de castidad, mantuvo un breve amorío con una chica que terminó cuando tras dos intentos por mantener relaciones sexuales, Chikatilo fue incapaz de mantener una erección. Tanto su rechazo a la universidad como su paupérrimo rendimiento sexual lo tenían aún más acomplejado. Sentía pánico de que se supiera que era impotente. Estaba tan angustiado que consideró suicidarse en varias ocasiones, pensamientos que lo acompañarían el resto de su vida. En un intento desesperado por mantenerse al margen de sus problemas, tras terminar la carrera de técnico de ingeniería de comunicaciones, inició un nuevo curso por correspondencia, esta vez del Instituto Electrónico de Moscú. En 1957 fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio. Serían tres años bastante duros. Chikatilo seguía paranoico, sospechando que todos se reían de él. En una de sus salidas de Franco, observaba como todos sus compañeros disfrutaban de la compañía de varias chicas que, impresionadas por el uniforme, corrían a conversar con los reclutas. Una de ellas se fijó en él y se sentó a su lado, en una banca. Chikatilo no podía siquiera mirarla, ni en cierto momento la muchacha lo abrazó. Tras titubear unos instantes, él correspondió al abrazo, pero con tanta fuerza que la chica comenzó a pedirle que la soltara. En vista de que no lo hacía, forcejearon hasta que Chikatilo la liberó y la joven se alejó de él asustada. Había experimentado un orgasmo al luchar con la chica. Este sería el primer eslabón peligroso en el subconsciente de Chikatilo que ligaba el goce del sexo con la violencia física. Ya con 24 años, André Chikatilo se puso a trabajar como técnico ingeniero de teléfonos y se mudó de Yablochnoye a un pequeño departamento, a unos 30 kilómetros de Rossport. A pesar de que Chikatilo parecía ir encauzando su vida, sus necesidades sexuales iban en aumento. Conocía mujeres a diario y muchas se fijaban en él, pero éste era incapaz de siquiera saludarlas. Comenzó a masturbarse compulsivamente, aunque trataba de convencerse a sí mismo de que aquello estaba mal. Lo hacía varias veces al día, incluso en su trabajo. Al cumplir los 27 años, varios comentarios rondaban en torno a Chikatilo. Se rumoreaba que podía ser homosexual, pues no se le conocía ninguna novia, a pesar de ser un joven físicamente atractivo. Aquellas habladurías eran algo grave en la Unión Soviética. Podían significar incluso el presidio. Tatiana, la hermana de Chikatilo, decidió presentarle a Fallina, una amiga, con la esperanza de que se emparejaran. Fallina quedó gratamente impresionada al ver a Chikatilo. Era un hombre apuesto, educado, no fumaba y tampoco bebía, algo sumamente poco común en los hombres soviéticos de esa época. A pesar de que se mostró tan torpe como con todas las mujeres que conoció antes, Fallina consiguió que Chikatilo le invitara a salir. Poco tiempo después, en 1963, ambos contrajeron matrimonio. Pero el misterio en torno a aquel correcto joven, que ni siquiera había insistido en tener sexo antes de casarse, como podría suponerse, se desveló pronto. Fallina descubrió que Andrei era impotente y un eyaculador precoz. Los vanos intentos por mantener una vida sexual normal fueron un fracaso. Aún así, Fallina quedó embarazada en dos ocasiones, aunque por medio de enormes esfuerzos por parte de su marido, quien debía ayudarse con los dedos. Así, la relación entre ambos comenzó a enfriarse rápidamente, sobre todo cuando Chikatilo descubrió, años más tarde, que Fallina se había embarazado por tercera vez, pero se había realizado un aborto. Se podría decir que Chikatilo adoraba a sus hijos. Nudmila y Yuri recordarían, años más tarde, que jamás les puso un dedo encima. Mientras Fallina sufría en silencio por la frialdad de su marido, Chikatilo comenzó a elaborar sus propias fantasías sexuales. Primero fueron inocentes, pero pronto comenzaron a escalar de forma peligrosa. Quería sentirse como un hombre fuerte, someter físicamente a una mujer. En su cabeza, aún rondaba el forcejeo que tuvo con la chica mientras cumplía con su servicio militar, y el placer que había sentido al sostenerla con fuerza, sin que ésta fuese capaz de liberarse de sus poderosos brazos. En 1971, Chikatilo se graduó en filología y literatura rusa. Había continuado estudiando y todo ello parecía dar frutos. Se mudó a un nuevo departamento con su familia, y Fallina estaba orgullosa de sus logros. Como ya estaba calificado para un trabajo mejor, encontró empleo como maestro de ruso en la localidad de Novochakinsk. Se preparó durante días para desempeñar su nuevo rol como profesor. Se pasó noches estudiando con la ilusión de pararse frente a un grupo de estudiantes y entregar sus conocimientos de la mejor forma posible. Ciertamente, la idea le entusiasmaba, pero las cosas no tardaron en salir terriblemente mal. Chikatilo no tenía condiciones para la enseñanza. Si bien era un hombre educado y muy inteligente, su extrema timidez lo hacía poco apto para estar frente a un aula. No sabía cómo reaccionar ante adolescentes que no paraban de gritar y levantarse de sus puestos, ignorándolo por completo. Fumaban en la sala de clases e incluso le pusieron apodos como el ganso, debido a su postura encorvada y su largo cuello. Tampoco generaba una buena opinión entre sus colegas, los cuales lo veían como un sujeto inepto y poco gentil. Y es que Chikatilo parecía alguien completamente inexpresivo, aunque por dentro se encontraba desesperado. Pero pronto, Chikatilo comenzó a perder todo interés por ejercer la educación. Acudía a las clases como un autómata solo por cumplir e intentaba interactuar lo menos posible con los alumnos. Al mismo tiempo, sus fantasías sexuales lo impulsaron a acercarse de forma gradual a las adolescentes que mostraban un comportamiento más tranquilo. A veces, solo se sentaba con ellas para explicarles alguna duda con respecto a la materia. En otras, rozaba sus piernas con las manos de forma supuestamente casual. Cuando algunas de las chicas que residían y dormían en el colegio lo vieron colándose por las noches en sus habitaciones, masturbándose con la mano dentro del pantalón, los rumores comenzaron a difundirse. Y aunque esto se sumó a varios episodios realmente alarmantes, como cuando tocó las partes íntimas de una alumna, o cuando encerró a otra y la golpeó con una regla hasta que eyaculó en sus pantalones, supuestamente por un castigo debido a su mal comportamiento en clases, el colegio no tomó ninguna medida al respecto. Recién en 1974, y tras varias discusiones en el directorio, decidieron llamar a Chikatilo y le pidieron la renuncia del establecimiento. Sin embargo, sus papeles no quedaron manchados. Posiblemente, el director quería evitar a toda costa algún problema con las autoridades soviéticas, y por este motivo no hicieron ninguna acusación formal. Chikatilo volvería a encontrar trabajo en otras dos escuelas sin mayor inconveniente, en donde volvió a mostrar su comportamiento desviado. Y si bien solía acosar a chicas que rondaban los 15 años de edad, esta vez fijó su mira en niñas aún más pequeñas, pues quería evitar ser delatado. Sabía que podía manipularlas de forma más sencilla y así asegurar su silencio. De todas formas, sería despedido de ambos empleos, básicamente porque se comportaba de forma desagradable con sus colegas y les resultaba particularmente antipático. Cuando se mudó con su familia a Shakti en 1978 y nuevamente se empleó como maestro, los impulsos sexuales de Chikatilo estaban desbordados. Muchos de sus abusos pasaron relativamente desapercibidos, pero uno en particular trascendió. Una noche, ingresó en las habitaciones de unos alumnos que pernoctaban en el colegio y se acercó a un muchacho de 15 años que dormía plácidamente. Cuando el chico despertó, descubrió a Chikatilo succionándole el pene, tras lo cual salió corriendo del lugar. Los rumores se esparcieron rápido, pero nuevamente la dirección del establecimiento parecía hacer oídos sordos ante tamaña acusación. La reputación de Chikatilo ya era mala y con este episodio decayó aún más. Comprendió entonces que debía ser más cuidadoso. Y es justamente en este punto donde comenzó todo. Chikatilo compró una pequeña vivienda semiderruida en una callejuela de Meseboy. La idea inicial era la de llevar a chicas jóvenes para abusar sexualmente de ellas, ya fueran prostitutas o pequeñas vagabundas en busca de comida. Pero el 22 de diciembre de 1978, Chikatilo se topó con Lena Sakotnova, una niña de 9 años que caminaba sola por la calle. A diferencia de la timidez que lo caracterizaba en la vida cotidiana, con los niños pequeños, Chikatilo podía mostrarse muy cercano y amable, además de convincente. Conversó con la niña varios minutos antes de que ésta le dijera que necesitaba ir al baño. Iba caminando a su hogar, pero aún faltaban varios minutos para llegar y Chikatilo le ofreció que pasara a su casa en Meseboy para salir de la urgencia. Una vez que entraron a la oscura pieza de un solo cuarto, el hombre se abalanzó sobre ella e intentó violarla. Trató de penetrarla con la ayuda de sus dedos, pero solo consiguió romper el himen y la sangre brotó. Mientras la niña gritaba y forcejeaba, Chikatilo experimentó un orgasmo, el más placentero que había sentido en toda su vida. Entonces, sacó una navaja que llevaba en su bolsillo y trató de realizar un pequeño corte en el vientre, con el fin de experimentar más placer. Pero muy pronto, descubrió que apuñalar y la angustia que le producía a su víctima lo excitaba todavía más. Perdió el control por completo y comenzó a asestarle puñaladas en repetidas ocasiones, procurando llegar a un segundo orgasmo. Finalmente, procedió a estrangularla para finalizar así su primer asesinato. El vínculo entre la tortura, la sangre, la muerte y el placer se había cerrado. Tras cometer el crimen, Chikatilo estaba horrorizado. No solo por lo que había experimentado, sino por el hecho de que alguien podía haber escuchado los gritos de la niña. Cuando se dio cuenta de que nadie se asomaba por las calles y que todo parecía silencioso, cogió el cuerpo de Sakotnova y lo lanzó a un ruido cercano para luego salir huyendo. Dos días más tarde, el cadáver de las chicas sería encontrado por la policía. Su familia la había estado buscando desesperadamente cuando se enteraron de la trágica noticia. El crimen había consternado a la localidad, por lo que las autoridades comenzaron a buscar al asesino de forma inmediata. Y resulta que justo frente a la pequeña casa número 26 del callejón de Meseboy, encontraron una mancha de sangre sobre la nieve. Esta pista, sumado a la declaración de una vecina, que decía haber visto la luz de la vivienda encendida toda la noche el día de la desaparición de Sakotnova, bastaron para que la policía buscara a su dueño, Andrey Chikatilo. Aquella noche, Chikatilo cometió dos errores. El primero, dejar el cuerpo de la niña en el piso para cerrar el portón de la casa antes de lanzarla al río. Como estaba sumamente oscuro, no se percató del manchón de sangre que dejó el cadáver sobre la nieve. El segundo error, fue que dejó la luz de la casa encendida. La inexperiencia y los nervios lo habían traicionado. Pero ante la policía, se mostró firme y pudo salir airoso de 8 interrogatorios. Chikatilo sabía que se trataba de pruebas circunstanciales, pero estaba ciertamente preocupado. De pronto, los antecedentes de Alexander Kravchenko, un joven de 25 años que vivía en el mismo callejón, salieron a la luz. Era un sujeto que había sido condenado por violación y asesinato cuando aún era menor de edad, por lo cual se había salvado de ser ejecutado. Fue condenado a 10 años de prisión y salió después de 6 por buena conducta. Vivía justo frente al río en donde se había lanzado el cuerpo de Sakotnova y de la noche a la mañana, se convirtió en el sospechoso número uno. Kravchenko fue detenido y torturado por la policía para que confesara, y así lo hizo. A pesar de que se retractó de su confesión inicial y que el caso se sometió a revisión varias veces, fue encontrado culpable del asesinato de Elena Sakotnova y condenado a muerte, siendo fusilado el 23 de marzo de 1983. Chikatilo había cometido su primer asesinato a los 42 años, una edad mucho más tardía que la gran mayoría de los asesinos en serie, que generalmente matan antes de los 30. Había cometido errores y estuvo a punto de ser detenido por el crimen. Aquello no volvería a ocurrir. Para 1981, la reputación de Chikatilo como profesor de escuela era pésima. Sus alumnos se burlaban de él, sus colegas no le dirigían la palabra y los rumores sobre su conducta inadecuada obligaron al director del establecimiento a pedirle la renuncia. Y aunque pudo haber seguido ejerciendo como maestro, no lo hizo. Para marzo de ese mismo año, ya había conseguido otro trabajo, esta vez como encargado de la sección de abastecimientos industriales de Chakti. Era un empleo muy por debajo de sus capacidades, pero descubrió en él la oportunidad perfecta para cometer sus futuros crímenes. Como parte de sus obligaciones, debía viajar constantemente en bus o ferrocarril hacia otros poblados, realizando diversos encargos. A veces, se ausentaba de casa durante varios días y disponía de mucho tiempo libre para deambular por los andenes ferroviarios a la espera del próximo tren. Estos lugares, además de estar atestados de viajeros, eran el lugar predilecto de niños y adolescentes sin hogar que se protegían del frío o mendigaban algo de dinero. Después de tres años, Chikatilo aún no olvidaba el enorme placer que le produjo asesinar a la pequeña Lena Sakotnova. Si bien el hecho de haber sido interrogado en tantas ocasiones lo había intimidado, cuando se enteró de que un sujeto de apellido Kravchenko fue encontrado culpable del crimen, sintió un enorme alivio. No se enteraría de que Kravchenko fue ejecutado sino hasta 1991. Chikatilo no pudo reprimirse más. Comenzó a cargar un gran bolso de cuero negro en donde llevaba una soga, varios cuchillos sumamente afilados y un frasco de vaselina. Estaba decidido a matar en cualquier momento y las víctimas más idóneas parecían ser todas esas chicas y chicos que rondaban por los andenes del tren. Chikatilo conversaba con ellos y les ofrecía comida, dulces o dinero para que lo acompañaran a los bosques que circundaban las líneas ferroviarias supuestamente en donde él tenía una cabaña. Pero una vez que se adentraban entre los matorrales los atacaba y asesinaba de formas espantosas. Sus víctimas eran principalmente niñas y niños de ambos sexos aunque también asesinó a varios adolescentes e incluso a una madre y su hija. Muchas veces se ha querido retratar a Chikatilo como un anciano torpe pero lo cierto es que era descomunalmente fuerte y ágil. se lanzaba encima de sus víctimas, les daba puñetazos en el rostro y las maniataba para luego introducirles tierra, pasto o barro por la boca para que no gritaran. Posteriormente les abría la boca y les arrancaba la lengua con los dientes. Luego, las apuñalaba en distintos órganos e incluso la cabeza aunque gradualmente fue cambiando sus blancos procurando extender el suplicio al no herirlas en zonas vitales. Mordía con fuerza glúteos, piernas y brazos además de comerle los pezones. Otra característica de los crímenes de Chikatilo era que taladraba con cuchillo los ojos de las víctimas supuestamente inspirado por un viejo cuento ruso que dice que las retinas de los muertos retienen la última imagen que ven en este caso, el rostro de su asesino. Mientras forcejeaba y apuñalaba a sus víctimas llegaba al orgasmo en varias ocasiones pero incluso después de asesinarlas se masturbaba sobre los cadáveres. De hecho, introducía su semen en la vagina de las niñas con la ayuda de una varilla de madera simulando una violación. En algunos casos, también cortó las narices y los labios superiores de los rostros e incluso llegó a decapitar los cadáveres. Pero lo que nunca cambiaba era la gran cantidad de puñaladas que asestaba generalmente entre 30 y 50. El destripamiento también era otra constante en los crímenes de Chikatilo además de la amputación de los órganos sexuales. Podía arrancar con los dientes o con un cuchillo el pene o los testículos de sus víctimas varones para posteriormente tragárselos mientras que a las niñas las abría en canal, les extraía el útero y se los devoraba. Años más tarde, durante el juicio aseguró que nunca comió partes de los cuerpos sino que se los metía a la boca, los masticaba y luego los escupía. Sin embargo, los pezones, penes, testículos y úteros extirpados nunca fueron encontrados en las escenas de los crímenes. Ante las insistentes preguntas al respecto, Chikatilo solo se encogía de hombros. A diferencia de una persona normal que podría llegar a sentir placer al acariciar los órganos sexuales de su pareja a Chikatilo le excitaba destruirlos y muy probablemente comérselos. En varios de sus primeros asesinatos llegó incluso a untarse la sangre de la víctima en el rostro gritando, aullando y brincando completamente desnudo a su alrededor. Después de asesinar, se haciaba y escondía los cuerpos con ramas o un poco de tierra además de destruir las ropas ensangrentadas y lanzarlas por los alrededores. Luego, volvía como si nada a la estación más cercana y se marchaba en el siguiente tren sin despertar sospechas. Cuando los cadáveres eran encontrados días más tarde, Chikatilo ya se encontraba a cientos de kilómetros de distancia. En casa de la familia Chikatilo las cosas iban como de costumbre. Fallina se sentía atrapada en un matrimonio en donde su marido no demostraba el más mínimo interés de intimar. Por su parte, Andrei se dedicaba a viajar constantemente por su trabajo. Pero aunque a veces sus viajes eran cortos y se encontraba solo una o dos horas de su casa de todas formas se quedaba afuera durmiendo en bancos cercanos a las paradas de autobús y vías de ferrocarril que eran la cota de casa del asesino. Allí, deambulaba durante horas hasta conseguir una potencial víctima. Nunca utilizaba la fuerza. Siempre era amable y las engañaba para que le siguieran a lugares apartados. Si alguna se mostraba reacia a su invitación, se alejaba de inmediato. En 1982, los crímenes cometidos por Chikatilo ya tenían a la policía en estado de alerta. Fue entonces que se dio por iniciada la operación Lesopolosa que en español significa sendero o cinturón del bosque y que tenía como objetivo atrapar a él o los asesinos. Sin embargo, los registros contaban con un total de 26.500 sospechosos y ninguna pista sólida. Otras autoridades también estaban al tanto de la seguidilla de asesinatos que se venían registrando en la zona. Aquello representaba algo vergonzoso para el régimen soviético y se guardó silencio durante años. Algunos psicólogos aseguraban que se trataba de dos criminales, uno de los cuales asesinaba a las niñas y el otro a los niños. De hecho, varios enfermos mentales se habían fugado de un manicomio hacía unos años y se sospechaba que ellos podían ser los responsables. Tampoco existía un comunicado oficial de lo que estaba ocurriendo, pues los medios de comunicación eran estrictamente controlados por el Partido Comunista y solo podían ofrecer las noticias que a ellos les interesaba difundir. Así, la población estaba a merced de un temible asesino sin siquiera saberlo. En 1983, Víctor Burakov, un experimentado director del Departamento de Crímenes Sexuales, fue puesto a cargo de la investigación y no tardó en notar las similitudes en los distintos asesinatos. Se mandaron a analizar las muestras de semen encontradas en los cuerpos y todas resultaron ser del grupo AD, lo que concordaba con las sospechas de Burakov. Estaban tras la pista de un solo hombre. Burakov estaba seguro de que se enfrentaba a un caso excepcionalmente complejo y decidió pedir ayuda al psiquiatra Alexander Bukanovsky con la finalidad de crear un perfil del asesino. Bukanovsky se negó en un principio, básicamente por dos motivos. El primero era que él se especializaba en temáticas relacionadas con la sexualidad y no con el ámbito forense. En segundo lugar, el caso que Burakov le puso sobre la mesa era muy delicado. Si su perfil resultaba erróneo, no solo perjudicaría la investigación de la policía, sino que incluso podía arruinar su carrera y perder toda credibilidad. Sin embargo, al ver las fotografías de los cadáveres que Burakov le enseñó, aceptó el reto. Él mismo tenía una hija de 15 años. Ese sujeto no podía seguir en libertad. Bukanovsky contradijo prácticamente a todos los demás especialistas con su perfil del asesino. Al igual que Burakov, aseguró que se trataba de un solo hombre, aunque no creía que fuese homosexual como algunos de sus colegas intuían, sino un hombre que incluso podía estar casado y tener hijos. Debía tener entre 45 y 50 años de edad, con una infancia tortuosa. También dijo que debía lucir como alguien completamente normal, con estudios y un trabajo que le permitía viajar constantemente. Posiblemente tenía problemas para relacionarse con las mujeres y era prácticamente seguro que sufría de impotencia. Unanismo, pedofilia, necrofilia, canibalismo. El informe era sumamente exacto, como se comprobaría años más tarde. Burakov intuyó que muchas de las víctimas podrían haber sido abordadas en las distintas estaciones de buses y ferrocarriles de Rockstone, pues varios de los cuerpos habían sido hallados en los alrededores, así que destinó a cientos de hombres a vigilar estas zonas. Mientras se encontraban en una de las áreas designadas, el 13 de septiembre de 1974, un policía reconoció a Andrey Chikatilo entre la muchedumbre de un andén de trenes. Lo había detenido dos semanas antes, cuando lo había observado merodeando en una estación de omnibuses en altitud sospechosa. Esta vez, lo siguió durante más de nueve horas, mientras que Chikatilo intentó entablar conversación con docenas de personas, sobre todo menores de edad. Su conducta resultó ser tan extraña, que la gente lo detuvo. Chikatilo también lo reconoció, y aunque se puso algo nervioso en un comienzo, poco a poco recobró la calma y le enseñó sus documentos. Cuando el policía revisó su maletín, descubrió que en el interior se encontraban una soga, un cuchillo y un frasco de vaselina. Andrey Chikatilo fue llevado inmediatamente a la comisaría. Después de varias horas de interrogatorio, Chikatilo repitió una y otra vez la misma historia. Decía que buscaba conversar con extraños solo porque se aburría debido a las largas esperas en los andenes. También aseguraba que el cuchillo y la soga que llevaba en su bolso, eran para envolver distintos paquetes que debía transportar de una fábrica a otra, algo que hasta cierto punto era cierto. Pero la policía no estaba satisfecha. Sobre todo después de que al revisar su ficha policial, descubrieron que en 1978 había sido sospechoso del crimen de la pequeña Lena Sakutnova, además de que coincidía con las descripciones del supuesto asesino. Algunos testigos aseguraron haber visto por última vez a algunas de las víctimas, acompañadas por un sujeto alto, delgado y de mediana edad, que además cargaba un bolso de cuero negro. Como si fuese poco, el perfil creado por Bukhanovsky se ajustaba perfectamente al de Chikatilo. La policía estaba segura de que tenía a su hombre, y procedieron a realizarle un examen de sangre. Si su grupo sanguíneo era AB, al igual que las muestras de semen encontradas en los cadáveres, podrían elaborar una acusación relativamente sólida. Sin embargo, el resultado los dejó atónitos. Chikatilo era clase A. Se volvieron a repetir varias veces los exámenes, pero daban el mismo resultado. Chikatilo no podía ser el asesino. Es más, su archivo policial tendría que ser derivado al de sospechosos descartados. Lo que nadie sabía, era que Andrei Chikatilo poseía una condición sumamente extraña, una en 300 de miles de personas, en donde el semen y su sangre no eran del mismo grupo. Aún así, Chikatilo no fue liberado. Se le mantuvo encarcelado debido a que desde su trabajo se había informado meses antes que a su cargo se habían perdido un rollo de linoleo y una batería. Al igual que cuando era maestro, sus colegas no demostraban simpatía alguna por Chikatilo. Era osco y los ignoraba continuamente, incluso cuando lo invitaban a beber vodka en los ratos libres. Sus jefes, por otro lado, lo tildaban de aragán e inepto y lo regañaban en frente a todos sus compañeros. Chikatilo ni siquiera les respondía. Posiblemente, esta fuera la mejor oportunidad para despedirlo. Por su parte, Chikatilo aseguraba que nunca tuvo estos materiales en su poder, pero igualmente se le condenó a una pena de cárcel menor. Pero en vista de que llevaba encarcelado casi tres meses, el 12 de diciembre de ese mismo año fue puesto en libertad. Para ese entonces, la policía ya se había resignado y descartó a Chikatilo como el posible sospechoso de un total de 23 asesinatos. Aunque la cifra real, en esos momentos, era de 32. La operación Sendero del Bosque volvía a quedar a la deriva. Si bien Chikatilo se sentía ofendido porque fue hallado culpable del robo de materiales en su trabajo, el cual por lo visto no cometió, aún no comprendía cómo había sorteado los exámenes de sangre que le habían realizado en torno a los casos de asesinato. Al mismo tiempo, se sentía aliviado porque ya había sido investigado, condenado y puesto en libertad. Quedaba claro que no tenía ninguna evidencia en su contra. De todas formas, fue prudente y no volvió a asesinar durante los siguientes seis meses. Consiguió un nuevo empleo como mecánico y continuó realizando viajes de negocios que lo obligaban a salir de casa constantemente, lo que le permitió seguir asesinando una y otra vez. Para 1988, la situación se había vuelto insostenible y la operación Sendero del Bosque una verdadera pesadilla para los agentes. Debían permanecer largas y frías jornadas de 12 e incluso 15 horas diarias, vigilando vagones y andenes de trenes y unibus a lo largo y ancho de todo Moscú. Interrogaban a cualquier posible sospechoso y también a potenciales víctimas, pero no conseguían sacar nada en limpio. Lo peor de todo, es que los cuerpos seguían apareciendo. Y es que mientras buscaban al asesino, él los estaba observando todo el tiempo. Chikatilo estaba al tanto de las investigaciones, pues la prensa ya se había pronunciado con respecto a los asesinatos en Rostock, los cuales ya superaban los 30. Es por este motivo que comienza a asesinar en distintos sitios, con el fin de despistar aún más a la policía. En 1989, Chikatilo asesinó a Alyosha Kobotov, un chico de 10 años al cual engañó con la promesa de invitarlo a ver películas de terror en su casa. Lo llevó por el costado de un cementerio, en donde se le abalanzó y comenzó a comerle la lengua. Posteriormente, lo apuñaló, estranguló y castró. El asesino nunca enterraba los cuerpos, sino que solía cubrirlos superficialmente con hojas, ramas y tierra. Esta vez, sin embargo, ya había una tumba acabada. Él mismo había hecho la excavación años antes, cuando estaba pensando en suicidarse. Aquella idea le rondaba en la cabeza desde la adolescencia, pero jamás lo intentó realmente. Su instinto de supervivencia era demasiado grande. Finalmente, lanzó a Kobotov dentro del agujero y lo cubrió con ayuda de la pala que aún se encontraba en ese lugar, cuando había decidido cavar su propia tumba. Era el 6 de noviembre de 1990. El sargento Igor Rybakov, de tan solo 20 años, había sido escogido para formar parte de la operación Sendero del Bosque. Se le había asignado la vigilancia de la olvidada y pequeña estación de trenes de Don Lescos. Eran cerca de las 4 de la tarde, y entre la neblina y la fría llovizna, vio como alguien salía de un bosque cercano para lavarse las manos en un bebedero. Rybakov notó que se trataba de un sujeto de unos 50 años, con gafas y un bolso negro. Se acercó para realizar un control rutinario y notó que aquel hombre tenía un dedo vendado y un rasguño en la mejilla. Aunque la situación podía parecer extraña, algunas personas solían internarse en los bosques cercanos para recolectar moras, fresas y hongos que crecían en el lugar. De hecho, pocas horas antes, había salido un grupo de personas de ese mismo bosque, con sus bolsos llenos de fresas. Tras pedirle los documentos, comprobó que su nombre era Andrei Romanovich Chikatilo. Chikatilo le dijo que había visitado a un amigo y tuvo que acortar camino por ese lugar. El sargento apuntó su nombre y lo dejó ir, pero tras unos pocos minutos comenzó a cuestionar su decisión. Pensó que había algo extraño en aquel sujeto y elaboró un pequeño informe que entregó en el departamento de policía de Krasnizulim. Y allí quedó durante más de una semana sin que nadie lo leyera. Pero una vez que vieron con el informe de Rivakov, todo pareció esclarecerse. Mikhail Fetisov, quien estaba al frente del escuadrón regional del crimen, recordó el apellido de Chikatilo. El mismo había dirigido parte de la operación cuando se le detuvo en 1984. ¿Cómo era posible que se les volviera a cruzar por el camino? Chikatilo era un apellido sumamente poco común en la exunión soviética, por lo que no había dudas de que se trataba del mismo sujeto. Al día siguiente, el 13 de noviembre, más de 40 agentes de policía y 20 perros entrenados, recorrieron la zona cercana a la pequeña estación de trenes de Dol Vescos y encontraron el cadáver salvajemente mutilado de Svetlana Korostik, de 22 años. Se corroboró que la mujer había muerto una semana antes. Andrei Chikatilo volvía a ser el principal sospechoso. Y aunque todos los agentes involucrados en el caso estaban seguros de que tenían a su hombre, nuevamente las discrepanzas entre su tipo de sangre y las muestras de semen halladas en los cadáveres se transformaban en un dolor de cabeza. Isa Kostoyev, el fiscal que llevaba el caso, estaba convencido de que Chikatilo podía ser una excepción. Hace algunos años, había leído sobre un descubrimiento de los japoneses, los cuales aseguraban que existían algunas personas, aunque muy pocas, que padecían esta condición, en la cual la esperma y la sangre corresponden a distintos tipos. El 14 de noviembre, comenzaron a vigilar la casa de Chikatilo. Lo seguían constantemente de forma encubierta. Pudieron observar cómo intentaban entablar conversación con niños y adolescentes todos los días. El seguimiento duró una semana, hasta que decidieron no arriesgarse y lo detuvieron el 20 de noviembre de 1990, sin que prestara resistencia ni musitara palabra. Tras el registro de su domicilio, se encontraron 23 cuchillos, con los cuales Chikatilo llevó a cabo una espantosa carnicería que duró 12 años. Además, se halló un martillo, con el cual también atacó a algunas de sus víctimas y un par de zapatos de talla 43, los cuales coincidieron con una huella, hallada en una de las escenas de los crímenes, y que era una de las pocas pistas tangibles que existían en los registros del caso. Su esposa, Fallina, no comprendía qué estaba ocurriendo. Una vez que llegaron al departamento de policía, se fotografió a Chikatilo y se le realizó un examen físico de rutina. Allí se descubrió que llevaba un dedo vendado. Según él, se accidentó con un cuchillo en la fábrica donde trabajaba, pero la herida se veía un poco más grave que un simple corte. Posteriormente, se comprobó que una de sus últimas víctimas lo había mordido mientras estaba siendo asesinada. Poco antes de ser detenido, Chikatilo tuvo que visitar al médico, pues la herida se había infectado y presentaba una fractura en la falange. Se consiguió una muestra de semen del sospechoso y se analizó rápidamente. Los investigadores quedaron sorprendidos. Su sangre era de tipo A, mientras que su esperma era AB. Y aunque aquello representaba todo un avance, solo se trataba de una prueba circunstancial. En aquellos años, no existía la prueba de ADN, pero aquello bastaba para intentar acorralar a Chikatilo. Conseguir una confesión era el próximo paso para ponerlo definitivamente tras las rejas. Durante el interrogatorio, Chikatilo lo negó todo. La policía lo estaba culpando de un total de 36 asesinatos, pero él aseguraba no tener idea de qué le estaban hablando, y decía no entender cómo era posible que acosaran de esa forma a un simple anciano. La negativa de Chikatilo a colaborar empezó a despertar nerviosismo entre los policías, pues sabían que el tiempo les jugaba en contra. Solo lo podían retener por un máximo de 10 días antes de que aceptaran los cargos. Fue entonces cuando Víctor Burakov se contactó nuevamente con el psiquiatra que había realizado el acertado perfil psicológico de Chikatilo, Alexander Bukhanovsky. Le pidió que lo convenciera de confesar, aunque Bukhanovsky le dijo a Burakov que solo conversaría con él. Insistía en que no era un detective, sino un psiquiatra, y aunque trataría de hacerlo entrar en razón, y grabaría en una cinta de audio la conversación, no las entregaría para inculpar al acusado. Burakov aceptó, aunque sabía muy bien que si Chikatilo no confesaba, tendrían que dejarlo en libertad al día siguiente. Bukhanovsky comenzó a hablar con Chikatilo y le leyó el perfil psicológico que había elaborado sobre él más de 6 años antes. También le dijo que todo lo que había pasado era el resultado de una enfermedad mental y que él le ayudaría a explicar esto tanto a las autoridades como a su propia familia. Chikatilo se quebró y confesó todo. Él era el asesino. Y sus víctimas no eran 36, sino 56. Tras haber aceptado los cargos por múltiples asesinatos, Andrés Chikatilo solicitó un cuidado especial por parte de las autoridades. Sabía muy bien que si la población penal conocía su nombre o veía su fotografía en algún periódico, sería hombre muerto, por lo que se le concedió el anonimato. Lo cierto es que ninguno de los investigadores del caso querían que Chikatilo muriera o se suicidara. Si la suma total de muertos era de 56, querían resolver todos esos casos y encontrar los cuerpos. Y solo él sabía en donde se hallaban. Aunque la noticia de que el sádico asesino de Rostov había sido atrapado se difundió por toda Rusia, solo se le mencionaba como el ciudadano CH. Anteriormente, mientras aún no se descubría su identidad, era mencionado como el ciudadano X por los mismos investigadores. Durante largas semanas, Chikatilo guió a la policía a las escenas en donde había asesinado y ayudado por un maniquí y un cuchillo de madera, detalló como ataba, torturaba y mutilaba a sus víctimas hasta la muerte. Recordaba los lugares con una claridad sorprendente. E incluso durante estos registros, se hallaron los cadáveres de personas desaparecidas que la policía ni siquiera estaba buscando. Todas brutalmente asesinadas por Chikatilo. No menos de 10 investigadores los rodeaban en todo momento. Y varios camarógrafos y fotógrafos de la policía siguieron los constantes recorridos del grupo de hombres que se adentraba en los bosques y descampados de Rostov. Andrei Chikatilo pasó todo el otoño de 1991 en el Instituto Zersky de Moscú, en donde fue sometido a distintas evaluaciones psiquiátricas que dictaminarían si estaba loco y debía ser internado en un hospital para enfermos mentales o era una persona sana, capaz de enfrentar un juicio y ser condenado muy posiblemente a la pena capital. El psiquiatra Andrei Kachenko, junto a un equipo de seis profesionales, concluyeron que Chikatilo estaba en su sano juicio, era consciente y responsable de sus actos y podía ser procesado. Se trataba de un psicópata astuto y sumamente inteligente, que supo engañar a sus víctimas y saciar así sus perversos impulsos sexuales. Al mismo tiempo, consiguió despistar a la policía durante más de una década, cometiendo crímenes brutales sin dejar prácticamente ninguna pista. Con respecto a los asesinatos, el sadismo era una de sus principales características. Prolongaba el suplicio de los jóvenes y niños que asesinaba de forma deliberada, introduciéndoles el cuchillo por una misma herida de forma compulsiva, como si se tratara de un acto de penetración sexual. De hecho, algunos especialistas aseguraron que para Chikatilo, el cuchillo simbolizaba un pene, en vista de que era incapaz de mantener una erección. Solo forcejeando, torturando y mutilando, podía llegar al orgasmo. Con respecto a los actos de canibalismo cometidos con las víctimas, Chikatilo nunca quiso ahondar demasiado. Muy posiblemente, la traumática historia de su hermano mayor, Stepan, quien había sido devorado por unos vecinos antes de que él naciera, lo obsesionó durante décadas. El esperado juicio comenzó el 14 de abril de 1992. El salón estaba desbordado de fotógrafos y cámaras de televisión de medios internacionales, que apuntaban a los acongojados familiares de las víctimas. La expectación crecía minuto a minuto, pues nadie sabía cómo se llamaba o cómo lucía el asesino. Muchos estaban intrigados ante la presencia de una jaula vacía que se encontraba a un costado del mesón del juez, en donde se ubicaría el acusado. Según los encargados, eran medidas de seguridad para evitar que fuese linchado por el público. Pocos minutos después, siendo escoltado por un par de guardias, Andrei Chikatilo hizo acto de presencia, provocando gran desorden dentro de la sala. Luciendo una camiseta de los Juegos Olímpicos, que usaría durante todo el proceso, el hombre que se sentó tras los barrotes parecía un verdadero loco, incluso más de lo que se pensaba. Con la cabeza y las cejas completamente afeitadas, y una mirada desquiciada, provocó gritos y desmayos entre los padres de las víctimas durante varios minutos. La prensa, por su parte, se encontraba maravillada. Chikatilo meneaba la cabeza, gritaba, babiaba, y sonreía de forma diabólica, sin motivo aparente. La fotografía de Chikatilo, y su rostro desencajado, esbozando una macabra sonrisa tras la reja de metal, dio rápidamente la vuelta al mundo. Un asesino serial espeluznante, quedaba al descubierto tras la caída de la cortina de hierro impuesta por el gobierno soviético. Otros criminales famosos a nivel mundial, de la talla de Ted Bondi, Charles Manson, Richard Ramirez o John Wayne Gacy, parecían palidecer ante la inquietante apariencia de Andrei Chikatilo y su abultada cifra de asesinatos. Durante las entrevistas y evaluaciones psiquiátricas en el Instituto Sersky, Chikatilo se había comportado de forma tranquila y muy colaborativa. Ahora, sin embargo, su plan parecía ser otro. En el fondo, Chikatilo no quería morir. Había quedado muy claro cuando negoció con las autoridades acerca de mantener en secreto su identidad durante su estancia en la cárcel. Enfrentar un juicio, en donde se le acusaba formalmente de 56 asesinatos, amenazaba con convertirse en un simple circo, en donde finalmente se le condenaría a muerte. Y en gran parte, así lo fue. Fue expulsado varias veces de la sala por el juez Leonid Akubzanov, debido a que gritaba e interrumpía constantemente. En una ocasión, sacó una revista pornográfica y la exhibió ante los camarógrafos. Incluso llegó a bajarse los pantalones y menear su pene ante las autoridades, diciendo Observen esta cosa inútil. ¿Qué creen que podría hacer con esto? Estas muestras de exhibicionismo las realizaría en muchas otras ocasiones, a veces incluso cuando se encontraba esposado. Intentó desviar la atención del proceso, realizando acusaciones y peticiones absurdas. Hablaba indistintamente en ruso y ucraniano, y en vista de que resultaba confuso, solicitó que se le asignara un intérprete, lo que fue denegado, a sabiendas de que manejaba ambos idiomas de forma perfecta. Pidió cambiar de abogado en dos ocasiones, y solicitó un segundo abogado defensor. Amenazó con realizar una huelga de hambre, y aseguró estar embarazado. Se quejó constantemente de la presencia de ratas en su celda, y una supuesta exposición a la radiación en dicho lugar. También se quejó de que era golpeado por los guardias cada vez que era desalojado por generar disturbios en la sala, aunque esto último sí parecía ser cierto. Para muchos, todo era parte de un astuto plan elaborado por Chikatilo. Parecía estar fingiendo locura con el objetivo de escapar de la pena de muerte, a pesar de que los psiquiatras ya habían dado un veredicto. Pero independiente de si su actuación resultó convincente o no, indiscutiblemente afectó el proceso. El público se abalanzaba contra la reja que contenía Chikatilo, con deseos de lincharlo cada vez que se refería a los asesinatos y sus víctimas de forma despectiva. El mismo juez, Leonida Kuzanov, perdía constantemente la paciencia con el acusado y llegó a gritarle e insultarlo. Pero su peor error fue el de insinuar que era un asesino y que estaba siendo juzgado por ello. La televisión, la radio y la prensa difundieron la noticia de que André Chikatilo era un asesino en serie antes de que se le juzgara y condenara, lo que resultaba inconcebible. Los investigadores se pusieron furiosos tras conocer estas declaraciones, pues si bien no tenían dudas de que Chikatilo era culpable, las palabras del juez podían complicar el proceso. Chikatilo estaba siendo acusado por un total de 56 asesinatos, pero más allá de la prueba circunstancial de la muestra de semen, no existía ninguna otra evidencia realmente incriminatoria. Recordemos que por ese entonces, no existían las pruebas de ADN. Tampoco había ningún testigo que le hubiera visto matar a alguien. Ninguna de sus víctimas escapó o sobrevivió a sus ataques, como para presentar una acusación. Con respecto a la única huella hallada en una de las escenas de los crímenes, se había demostrado que el asesino debía calzar 43, al igual que Chikatilo y otros varios millones de rusos. El mismo Chikatilo reclamó que su juicio se había transformado en un circo mediático, debido a que el juez ya lo consideraba culpable desde el primer día y que se había mostrado completamente parcial. Marat Javibulin, el abogado defensor, también respaldó esta idea. Y para sorpresa de todos, el fiscal Nikolai Gerasimenko apoyó la moción. Al mismo tiempo, tanto la defensa como la fiscalía solicitaron en conjunto que se enviara al acusado a una segunda evaluación psiquiátrica en el Instituto Sersky, pues creían que estaba mentalmente enfermo. Tras varios minutos de deliberación, el juez Akubzanov desestimó ambas intervenciones, y el juicio continuó no sin antes recibir las quejas de los familiares de las víctimas de Chikatilo, que pedían la destitución del abogado acusador, Gerasimenko, por apoyar a la defensa del asesino. El fiscal sería destituido y el juicio retrasado una semana debido a que se había volcado mercurio en una de las salas del edificio. El juicio de Chikatilo se había transformado en algo nunca visto. Durante los días que continuó el proceso, Chikatilo parecía cada vez más abatido. Le había crecido el cabello, la barba y ya no lucía tan intimidante. Relataba durante horas las atrocidades cometidas ante un micrófono, de forma monótona. A veces parecía estar sedado y dormitaba dentro de la jaula. En otras ocasiones, javiaba y gritaba, entonaba canciones soviéticas y era arrastrado violentamente por los guardias hasta un pequeño calabozo subterráneo, en donde lo golpeaban con sus porras en el estómago antes de volver a comparecer ante el juez. Las evidencias presentadas en el juicio consistían en un enorme álbum de fotografías que contenían imágenes espeluznantes del estado en el que habían sido encontrados los cuerpos de las víctimas. Incluso se presentó una cabeza putrefacta en pleno juicio para el horror de los asistentes. En cierto momento, Chikatilo dijo que era inocente y una víctima de la persecución política. Posteriormente, volvería a aceptar los 56 cargos de asesinato, aunque poco antes de que terminara el juicio, confesó un total de 70, lo que tomó a todos por sorpresa. ¿Se trataba de una nueva treta o estaba diciendo la verdad? Las autoridades no quisieron averiguarlo. Los recursos invertidos en la operación Senda del Bosque y su juicio ya habían sido demasiados. El 15 de octubre de 1992, André Chikatilo fue encontrado culpable de 53 asesinatos. Finalmente, fue condenado a la pena de muerte. Los aplausos y llantos eufóricos de los familiares de las víctimas contrastaban con los gritos e insultos que profería Chikatilo enloquecido. Tras conocerse la sentencia, las reacciones fueron diversas en Rusia. Algunos creían que Chikatilo estaba loco y que quizá la mejor idea era venderlo a cierta comunidad científica que estaba ofreciendo una elevada suma de dinero para estudiarlo. También se decía que Japón estaba dispuesto a entregar las Islas Kuriles a cambio del cerebro de Chikatilo, una constante manzana de la discordia entre ambos países desde finales de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, sin embargo, preferían verlo muerto y borrarlo de la faz de la tierra. Durante los años siguientes, Chikatilo permaneció encerrado en solitario, en una celda oscura y húmeda, con los anteojos rotos y en condiciones francamente lamentables. Recibió a un par de periodistas que lo entrevistaron y también varios doctores que querían examinarlo, los cuales descubrieron que sufría de varias lesiones en el cerebro y que podrían explicar parte de su comportamiento violento. También se dedicó a escribir una autobiografía titulada Una biografía del acusado Andrei Romanovich Chikatilo, ciudadano de la Unión Soviética, víctima de la hambruna y el canibalismo entre 1933 y 1947, la represión estalinista, el estancamiento y la crisis de la perestroika. En este documento de 25 páginas, Chikatilo se centró principalmente en describir su vida, mostrándose como un hombre frustrado y profundamente enfermo, que intentó ser una persona de bien, pero que se vio afectado por el contexto político de su país y sus fantasías perversas. Se retrataba a sí mismo como un soviético militante del Partido Comunista, titulado en ingeniería, marxismo-reninismo y lengua y literatura rusa, que se había desencantado de la doctrina y se sentía traicionado. Aseguraba haber intentado encauzar su vida, pero que su impotencia sexual lo hacía sentir desgraciado. Decía que matar, más allá del placer sexual que despertaba en él, le proporcionaba cierta paz mental. Una trágica vida, con trágicas consecuencias y un trágico final. El 15 de febrero de 1994, el presidente ruso Boris Yeltsin denegó la petición de clemencia elaborada por la defensa de Andrei Chikatilo, refiriéndose a que la gravedad de los crímenes cometidos por el asesino no ameritaban ningún tipo de indulto. Como solía ocurrir en Rusia por aquellos años, cuando la pena de muerte se había dictado, el condenado podía ser ejecutado en cualquier momento, a diferencia de otros países en donde se fija una fecha determinada. Fue así como el 15 de febrero de 1994, unos guardias entraron de improviso a la celda de Chikatilo, lo cogieron de los hombros y lo llevaron hasta una habitación en el interior de la cárcel de Novocherkask, en Rostov. Pusieron un revólver en su nuca y apretaron el gatillo. De nada sirvió que el mismo Chikatilo les recordara que los japoneses querían su cerebro. Todos sus esfuerzos por demostrar que se trataba de un espécimen único y de estudio fueron inútiles. Aún así, Chikatilo se ha transformado en uno de los asesinos seriales más icónicos de la historia, ya sea por sus atroces crímenes o su espeluznante apariencia durante el juicio. Ningún documento sobre asesinato en serie puede pasarlo por alto. A día de hoy, y a pesar de que la cifra oficial de asesinato se mantiene entre los 53 y 56, se sospecha que podrían haber sido más. Posiblemente, nunca se conozca toda la verdad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!